En la primera hora de este telediario, después de las 12 p.m., le narramos cómo Laura, de 45 años de edad, salió de su trabajo de una maquiladora, fue a una tienda de conveniencia, después de ahí salió hacia su casa y cuando se encontraba a tres, cuatro cuadras de llegar, un indigente sin motivo aparente, sin ninguna razón, llegó y la atacó con un arma blanca en la cara y en el cuello, quitándole la vida. Esto sucedió en la colonia Fidel Velázquez, en Lincoln y Martínez Domínguez y ya encontraron al agresor, está detenido, a unos metros en Lincoln y Pelícano. Bueno, Paco Zúñiga acudió a la colonia Fidel Velázquez a unos metros de donde sucedió el asesinato y entrevistó a una vecina. Paco, te escuchamos, adelante. ¿Qué tal, Luis Carlos? Muy buenas tardes. Pues los vecinos, la familia de esta señora Laura, está muy consternada por los hechos que ocurrieron ayer cuando fue atacada sin motivo alguno por un hombre que vive en situación de calle, Francisco Javier Zeta, de 48 años, quien la agredió con una navaja y le dio muerte. Algo que venía ocurriendo, según nos comentan los vecinos aquí de la colonia Fidel Velázquez desde hace tiempo, dado que ese sujeto ha agredido varias personas, siempre mujeres, y de hecho en las cámaras que captaron todos los hechos, se ve como a pesar de que pasaron algunos hombres, él no los atacó. En fin, la gente recuerda a la señora Laura como una persona muy alegre, muy trabajadora. Ella salía de trabajar justamente en una maquiladora que se encuentra aquí a la vuelta. Estamos en el punto de Alfonso Martínez Domínguez y Avenida Lincoln, en la orilla Fidel Velázquez. Aquí a la vuelta vivía, ahí estaba una maquiladora donde ella pues trabajaba y por las tardes se iba a su casa acá en Valle de Infonavit porque ella era la que cuidaba a su madre que ya está enferma, ya en mayor de edad. Muchos años vivieron aquí en la colonia Madre Selva, que se encuentra un poquito al norte de esta colonia Fidel Velázquez, pero bueno, se fue precisamente para poder ayudar a su madre que ya estaba enferma y requería la presencia constante. Pese a eso trabajaba, se ocupaba aquí de sus dos hijos, que uno de los cuales atiende el negocio, una carnicería que tienen aquí en la colonia Madre Selva. Y ayer nos platicaba la señora Irma Montero, pues vieron aquí a esta persona, a este sujeto, Francisco Javier, que estaba, que venía caminando, algunas cámaras de negocios, acá nos lo ven caminando por la avenida Fidel Velázquez. Por la avenida Lincoln, perdón, por la avenida Lincoln, él camina hacia el oriente, viene y se siente aquí en la esquina de Fidel Velázquez, de Alfonso Martínez Domínguez. Luego se brinca a la calle, se esconde hasta una camioneta, como aquella que nos muestra mi compañero Miguel Ángel Méndez. Y cuando viene la señora Laura, junto con otra compañera de trabajo, ellas venían riendo, contentas, bromeando, platicando, felices, felices de vivir simplemente. Cuando este sujeto, sin motivo, uno se ablanza sobre ellas y logra atacarla a ella, justamente aquí donde se encuentra este registro de teléfonos de México. Las cámaras fueron captando cada uno de los pasos, vecinos que tienen esa cámara de seguridad, las vieron y mozaron ya a la policía, donde se muestra claramente cómo la ataca y posiblemente ella intenta huir. Va dejando un camino manchado de sangre, hasta que finalmente, casi llegando ya a la banqueta de la avenida Lincoln, su cuerpo acá exánime, ya sin vida. Se le había escapado por las heridas que le infirió en el cuello y otras partes del cuerpo. Ahí vemos que los vecinos, compañeros de trabajo, vinieron colocados en una cruz de cal, aquí en ese lugar con algunas veladoras. Hay una de ellas, dice que nunca, nunca la van a olvidar, así como, pues tampoco sus familias. Esta es una zona muy insegura, nos comentan algunos vecinos. Este sujeto, Francisco Javier Zeta, que ahora sabemos cómo se llama, pues ya había agredido hace 15 días, también atacó con una piedra a una jovencita de 24 años, a quien le rompió totalmente la ceja. Hubo necesidad de hacerle cirugía plástica. Hace un momento nos mostraban ahí las imágenes de las heridas que sopió la chica. Otras mujeres, siempre mujeres, también se había agredidas, hasta que ayer, pues finalmente, ataca a esta señora Laura y le corta la vida. Vamos a escuchar a la señora Ima Montero, que nos platica un poco cómo la conoció. Vivía con la mamá y quería la que cuidaba a la mamá, entonces, cuidaba, veía a sus hijos, todo, pero aquí la señora ya estaba grande, la mamá ya era grande y era la que la estaba cuidando. Ya sabía la hora que llegaba, salía a las 6 de la tarde la maquiladora y llegaba a su domicilio, allá en Valle Verde. Sí, así es, pero sí pedimos, hay mucha inseguridad. Y bueno, esto es lo que nos comentan, la historia sigue, hay mucho atrás de toda esta situación, sobre todo por la cuestión de la inseguridad que ya después les iremos comentando en otras emisiones de Telediario. Muchas gracias, Paco Zúñiga, por esta información.